Música Bueno, buen día, hoy vamos a hacer pulique, pulique de res La base de nuestro pulique va a ser costilla de res Lo podemos hacer con hueso de aguja O lo podríamos hacer con la parte blanda de las costillas Y en este caso estoy utilizando costillas Y los ingredientes es súper fácil Tomate, miltomate, cebolla, ajo De guarnición le vamos a utilizar papas, zucchini y zanahorias Pues como un principio lo que vamos a hacer es cortar nuestra costilla Ya la tengo yo separada Acá tengo una libra Y la vamos a poner a cocer Esto ya está previamente lavado Ponemos al fuego Cuidamos nuestra agua Ahí está Y la dejamos un momento a que se cosa Ahora En crudo Vamos a dejar Unos tomates previamente lavados Vamos a agregar cebolla Y le agregamos en cubos para que no sea tan difícil Lo que es procesado Le agregamos a la licuadora A esto le agregamos unos dientes de ajo Le agregamos unos 6 a 7 mil tomates Y le agregamos un chorrito de agua Para que se pueda procesar Y esto lo mandamos a la licuadora Y agregamos nuestros vegetales para nuestra salsa seca Guardamos un poquito de harina Porque se va a ser nuestro espesante Y vamos a pegar nuestras guarniciones En este caso nuestras papas Con la técnica que ustedes ya saben Cuchillo entre los dedos y nos apoyamos del pulgar Esto ya es opcional Lo podemos hacer Lo podemos hacer con Con papa, con cáscara, sin cáscara Con whisky, con zanahoria, con cáscara, sin káscara Yo prefiero quitárselo Y ya puede ser solo de papa, solo de zanahoria, solo de whisky Y también le podemos agregar el pote En muchas partes de Guatemala le agregan el pote Y le agregan todos estos vegetales Pero si no le agregan tampoco pasa nada Ya es opcional de cada uno Luego la tapa Retiramos Ahora con nuestra zanahoria Ahora cortamos el 3 Y la zanahoria grande Pelamos Le damos forma y le damos la dos a zanahoria Y le damos la dos a zanahoria O también podemos hacer como pelar la papa O el cuchillo entre los dedos Y nos ayudamos el pulgar Y lo que buscamos es una manera de tornear nuestra zanahoria Para que le dé mayor estética a nuestro plato A la hora de montar Pues entonces tengo la zanahoria Lo cortamos a la mitad Lo cortamos a la mitad Y la cortamos en 4 Y la cortamos en tira Y la cortamos Y acá Lo cortamos en tira Y con el whisky previamente lavado Mejor si es un whisky frío Lo cortamos en el hoyo Lo cortamos a la mitad Lo cortamos en las puntas Lo cortamos Y con la mitad del cuchillo Vamos a retirar las espinitas y la piel y en el líquido y tenemos que tener cuidado de agarrar con nuestro whispil porque si no se va a arreglar y de igual forma lo vamos a cortar en las cantidades que nosotros cerramos buscando siempre que todos nuestros vegetales tengan los mismos tamaños para que no se nos repose y por estética no nos tomamos aquí y volvamos tengo acá, listo listo ya tengo los vegetales preparados bueno, ya cuando tenemos toda nuestra salsa licuada y nuestras hostias ya llevan tiempo consiguiente con poquita agua lo que vamos a hacer es agregar el líquido yo lo voy a colar hay gente que le gusta porque no pone piedra hay gente que lo deja así y otra gente que lo vuela yo en este caso yo sí lo voy a colar recordando siempre las téticas que se guarda en cada platillo lo mezclamos lo cortamos todo y el resto que nos queda a nosotros acá en el colador lo devolvemos a nuestra licuadora porque vamos a ver cuánto es mejor necesita y a esto le vamos a agregar un poquito de harina le vamos a agregar un poquito de recadito para poder licuarlo y para poder saber cuánto de estos hombres necesitamos bueno ya ha pasado tiempo que nuestras tortillas y nuestro recado empieza a espesar y empieza a gustar más sabor vamos a agregar nuestros vegetales los primeros vegetales que vamos a agregar va a ser la zanahoria porque es lo que más tarda en cocinarse que es nuestros vegetales que vamos a utilizar vamos a dejar aquí unos 5 minutos y luego de los 5 minutos vamos de 3 a 5 minutos dependiendo el grosor de nuestra zanahoria vamos a agregar nuestro esquil y la papa siempre del más grueso al más al más grande en cuestión de cocción bueno terminamos nuestro pulique luego de unos 15 minutos a 20 minutos en el fuego ya con nuestros vegetales y nuestra carne tierna vamos a emplatar lo podemos acompañar nosotros de arroz regularmente es de arroz pero en este caso lo importante era que ustedes aprendieran a hacer el pulique porque el arroz ya saben como prepararlo preparamos un esquilito zanahoria nuestra costita un poco de recado y tenemos nuestro pulique nuestro pulique listo un poco de recado